Listo, ya vamos a empezar a grabar entonces. Y nada, listo, estimados. Voy a enviarles en lo corrido que estemos en la reunión, voy a echar a enviarles el registro de asistencia como siempre lo hemos venido haciendo. La idea es que, por favor, ustedes lo diligencien. Como les he dicho anteriormente, estamos creando una base de datos maestra que nos permita tener un universo, pues, digamos, de los servidores públicos que se conectan a nuestros eventos, no solo de los eventos, de máxima velocidad, sino de todos los eventos que hacemos desde la dirección de gobierno digital, para así mismo poder perfilar ciertas convocatorias y ciertos anuncios que venimos haciendo, ¿vale? Entonces, es bien importante que ustedes se registren en el formulario que les voy a ir enviando, digamos, seguidamente dentro de la reunión. No siendo más estimados, quiero darle paso a nuestro experto. El día de hoy tenemos a Dani Garzón, también conocido ya por todos ustedes y han participado en ediciones anteriores de máxima velocidad. Dani es nuestro experto de seguridad y es quien es el día de hoy. Nos va a mostrar toda la interacción que debemos hacer frente a este primer momento. Recordemos que es la primera fase del reto de seguridad. No siendo más, Dani, entonces te cedo la palabra para que, por favor, nos indiques entonces cómo vamos a... Ya es que están acá en las escuderías, cómo vamos a solucionar el reto, ¿vale? Entonces, Dani, adelante. Vale, Frank, muchas gracias. Sí, la idea, como lo mencionaba Frank, de esta sesión es poder explicar un poco más a detalle esta primera fase del reto de identificación de vulnerabilidades y amenazas de seguridad de la información específico a un proyecto de TI. Para contarles este detalle me voy a permitir compartir la pantalla para mostrarles desde el portal de máxima velocidad donde pueden encontrar la descripción, los recursos, el método de calificación y demás. Entonces, les voy a compartir por acá mi pantalla. Regálenme un segundo. Sí. Listo. ¿Ahí ya están viendo mi pantalla? Aún no, Dani. Ok. Ah, listo, por acá. Vale. Compartir. Listo. Entonces, bueno, les contaba que la idea es poderles mostrar desde el portal de máxima velocidad donde está publicado este reto específicamente del que vamos a hablar el día de hoy dentro del portal máxima velocidad. ¿No están viendo mi pantalla? ¿No están viendo mi pantalla? No. No, todavía no, Dani. Vale. Vale, entonces déjame volver a compartirla. Listo. Ya, ahora sí la estamos viendo, Dani. Sí. No, te volviste a salir. Algo, algo sucede ahí. Sí, sí, ya. Sí, 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 hay un pequeño delay. Entonces, listo. Pero ya ahora sí ya me dice que la estoy compartiendo. Pero todavía no. Bueno, les iba contigo. A ver. Ah, listo. Ok. Vale, me avisas cuando ya esté. Dale. En este momento ya está en la pantalla. Ya la estamos viendo. Ah, vale. Perfecto. Listo. Entonces, estamos aquí en el portal de máxima velocidad, máximavelocidad.gov.co. Nos vamos a la sección de retos. Y dentro de esta sección de retos vamos a encontrar el de identificación de vulnerabilidades y amenazas de seguridad de la información en un proyecto de teléfono. Como lo mencionaba Frank al inicio, este reto va a constar, digamos, como de tres fases, ¿cierto? Puesto a punto, a alta potencia y última curva. Y aquí la primera claridad que deben tener es que cada una de las fases depende de la fase anterior, ¿cierto? Entonces, es un reto que su continuidad depende de la realización de la fase anterior. Entonces, ese proyecto que nosotros elijamos de TI debe ser el proyecto que vamos a mantener durante todo el reto y durante cada una de las fases. Entonces, la sesión de, bueno, nos vamos a enfocar en el tema de la puesta a punto. La puesta a punto es la primera fase del reto. Y vamos a entrar aquí a la parte de descripción y alcance del reto propuesto. Y vamos a encontrar la descripción para cada una de las tres fórmulas, ¿verdad? Fórmula 1, fórmula 2, fórmula 3. Y, básicamente, para las tres fórmulas, el reto en general es el mismo, solo que las especificaciones cambian dependiendo de cada una de las tres fórmulas. Entonces, el reto dice, con relación al proyecto de TI postulado, la escudería debe realizar el proceso de identificación de vulnerabilidades y amenazas que puedan comprometer la información tratada dentro del proyecto de TI. Ejemplo, ejemplo de proyectos de TI postulados. Entonces, ¿qué proyectos de TI podemos postular? Digitalización o automatización de un trámite o servicio. Listo, entonces, mi entidad va a automatizar tal trámite, va a digitalizar tal trámite o tal servicio. El reto consiste en realizar la gestión del riesgo en esta primera fase a través de la identificación de las vulnerabilidades y las amenazas que pueda traer consigo la ejecución de ese proyecto. También puede ser la migración de una base de datos o la migración de un sistema de información, un sistema de información, la publicación de una página web, el despliegue de una nueva funcionalidad en un sistema de información, entre otras. Entonces, esto está abierto para que la entidad postule el proyecto de TI que ellos quieran. La idea es que las entidades pues escojan un proyecto de TI que sea muy relevante, que sea preferiblemente un activo crítico para la entidad, para que a través del desarrollo de este reto no solo puedan participar en el concurso, sino obtener, digamos, asesoría en cada una de las fases y retroalimentación respecto al proceso, si se está haciendo de una manera correcta o reciban oportunidades de mejora y algunas observaciones. Entonces, listo, eso es lo primero. Elegir muy bien ese proyecto de TI. Lo segundo dice, para realizar esta identificación, la entidad debe utilizar la metodología descrinta en el anexo 4 del Modelo Nacional de Gestión de Riesgos de Seguridad de la Información para Entidades Públicas de la Guía para la Administración del Riesgo y el Diseño y Controles en Entidades Públicas del DAF que está disponible acá. Entonces, recordemos que actualmente existe la Guía de Gestión de Riesgos del DAF que está en su versión 5, que fue actualizada en diciembre del 2020 y un anexo que hace parte de esa guía del DAF, es este anexo 4, que son los lineamientos para la gestión de riesgos de seguridad digital en entidades públicas. Y este anexo, pues, específicamente nos habla de todo el proceso que nosotros tenemos que hacer para realizar la gestión de riesgos, específicamente de seguridad de la información, dentro de nuestras entidades. Entonces, aquí me voy a ir a la parte, como resumen, de estas fases, que son los paso a paso. Entonces, dice listar los activos por cada proceso. En este caso, nuestro proyecto de TI va a ser nuestro activo. Por ejemplo, el sistema de pago de impuestos predial de la Alcaldía de Villa Digital. Ese va a ser nuestro proyecto y, en este caso, nuestro activo de TI. Entonces, dice identificar el dueño de los activos. Listo. ¿Quién dentro de la entidad qué área es la dueña de esos activos? Y clasificar los activos. Entonces, decir, bueno, este proyecto de TI, este software, tiene, por ejemplo, un servidor de base de datos. Tiene un servidor, una aplicación web. Y hacemos la clasificación de la información. ¿Qué tipo de información va a tratar ese sistema de información? En este caso, el ejemplo que les estoy dando es la aplicación web para el pago de un impuesto. Entonces, va a tener información allí financiera, va a tener información de datos personales. Eso corresponde a la información pública clasificada. Recuerden que dentro de la clasificación de la información que establece la ley de protección de datos personales, hay tres categorías que es información pública, información pública clasificada, información pública reservada. Entonces, en este caso, yo voy a identificar que la información que voy a tratar es pública clasificada. ¿Cierto? Porque tiene datos personales y tiene información financiera. Con base en ese análisis, hago también el análisis de la criticidad del activo basado en la disponibilidad y la integridad de la información. ¿Qué tan crítico es que esa información esté disponible? ¿Cierto? Y qué tan crítico es que esa información sea modificada. Entonces, en este caso, el análisis de esta criticidad del activo, que esto está pues descrito dentro de esta guía, estos los criterios que se deben tener. Yo determino qué tan crítico es ese activo y debo identificar si existen infraestructuras críticas cibernéticas, si este activo corresponde a infraestructuras críticas cibernéticas. Entonces, aquí tenemos la guía describe en un ejemplo cuáles son los activos y va por cada uno de los pasos diciendo, bueno, tengo que identificar el activo, hacer la descripción, nombrar el dueño del activo, clasificarlos. Aquí les habla de la clasificación de bueno. Si es un servidor, entonces es software, si es la aplicación, perdón, si es un servidor, es hardware, si es la aplicación, entonces es software, si es un componente de red, si hay personas, identifico todos los activos asociados a ese sistema de información, ¿cierto? Y lo clasifico, como les mencionaba aquí, está el tema de la ley 17-12-2014 y la ley 15-81-2012, clasifico la información, ¿cierto? Si es información pública, información pública clasificada, información pública reservada, porque dependiendo de esa clasificación que tenga esa información que está tratando esta aplicación web o este sistema de información, pues son los riesgos y posteriormente los controles que yo voy a identificar. Y allá había un paso que decía, ah, bueno, determinar la criticidad del activo. Yo lo evalúo en términos de confidencialidad, integridad y disponibilidad. Eso me va a dar una criticidad general para el activo, una evaluación final. Y había un paso que me decía identificar si existen infraestructuras críticas cibernéticas. Una infraestructura crítica cibernética es un activo de información que no solo es crítico para mi entidad, sino que es crítico para todo el país por el impacto que podría tener si llega a presentarse un incidente cibernético sobre este activo. Digamos que antes, para buscar afectar un país, se buscaba afectar las infraestructuras físicas, los puentes, los aeropuertos, los edificios de gobierno. Ahora en el entorno digital, pues pasa exactamente lo mismo. Buscan afectar infraestructuras, lo que sean críticas en ese entorno digital, para afectar el normal funcionamiento y desarrollo de un país. Y para esto existen tres criterios que estableció el SECOC, que es la entidad encargada de la protección de las infraestructuras críticas cibernéticas. Y el SECOC o el Comando Conjunto Cibernético dice, mire, si esa infraestructura que usted está analizando, si esa activa información que usted está analizando, tiene un impacto que afecta a más de 250.000 personas, entonces va a ser infraestructura crítica cibernética nacional. Y va a generar un impacto de más de 464.619.736, también va a ser infraestructura crítica cibernética. O si genera un impacto ambiental que tarde más de tres años en recuperarse. Decimos, bueno, pero si estamos hablando de activos de infraestructura cibernética, ¿cierto? Eso que tiene que ver con impacto ambiental. Bueno, resulta que hay, por ejemplo, sistemas de control, de control industrial, como pueden ser sistemas de información que controlen que una presa, las puertas de una represa se abran o se cierren, y a través de un ataque informático poder controlar esas represas, que se abra la represa en un momento que no debería, y va a generar un impacto ambiental que va a tardar más de tres años en recuperarse. Entonces, en ese caso, tanto la represa es un activo, perdón, es infraestructura física crítica, como el sistema de información que controla ese sistema es infraestructura crítica, pero en el entorno cibernético. Y el tema, por ejemplo, bueno, del ejemplo que yo les ponía de nuestra aplicación web para el pago del impuesto predial, si es una alcaldía y las personas que deben pagar ese impuesto son 200.000. Entonces, este criterio no es considerada infraestructura crítica cibernética nacional, porque si llega a estar indisponible ese servicio, pues va a afectar a 200.000 personas y no va a pasar del umbral de 250.000. Pero sí va a generar un impacto económico superior. O sea, hay un ataque en disponibilidad y las personas no pudieron acceder a hacer el pago por este sistema de información y esto generó unas pérdidas superiores a este valor de 464 millones, pues entonces sí va a ser considerado por este criterio, y no por este, como infraestructura crítica cibernética nacional. Entonces, es bien importante identificar qué información tenemos ahí y si hace parte de infraestructura crítica cibernética nacional. Ya una vez nosotros tengamos identificados esos activos de información que hacen parte de ese proyecto de TI que nosotros estamos analizando, entonces podemos identificar los riesgos que pueden afectar. Y ahí, digamos que para poder identificar los riesgos debemos analizar cuáles son las vulnerabilidades y las amenazas que pueden afectar este activo de información. En esta tabla hay unas amenazas comunes, ¿cierto? Por ejemplo, daño físico para el tema del hardware, si es el servidor físico, y fallas técnicas, compromiso de la información, y hay una serie de amenazas que pueden explotar esas vulnerabilidades. Para el caso del reto, de este reto puntualmente, entonces dice, como mínimo debe contemplar el análisis de vulnerabilidades y amenazas relacionados con los siguientes ítems, si aplican para el proyecto. Entonces, si mi proyecto es, por ejemplo, la automatización o la digitalización de un trámite, ese trámite va a tener una autenticación digital. Y yo voy a tener que hacer el análisis respecto a esa autenticación digital y acceso a la información. Entonces, listo, yo desarrollé mi aplicación web para que se pueda hacer el pago predial, el pago del impuesto predial, y yo dije dentro de mis requerimientos que va a tener un módulo de autenticación a través de usuario y contraseña. Pero resulta que cuando yo hago el análisis de riesgos, identifico que es susceptible a la suplantación por parte de un usuario, porque el usuario y la contraseña, el usuario es el correo electrónico que está publicado en la página web y la contraseña es el único método de autenticación que hay y la información que yo estoy tratando, por ejemplo, es pública clasificada o pública reservada, entonces es vulnerable o hay un riesgo de pérdida de confidencialidad de la información por suplantación de un usuario. Entonces el control que yo voy a implementar allí para garantizar una autenticación digital adecuada es que no solo voy a usar usuario y contraseña, sino que además voy a utilizar un segundo factor de autenticación, puede ser un OTP, un One Time Password, un PIN que le llega por ejemplo al celular o vía correo electrónico o que la persona se descargue una aplicación y lo genere en el celular para poder validar no solo a través de la contraseña, sino a través de un segundo factor de autenticación que la persona que se está loggeando a este sistema de información es en efecto quien dice ser. Supongamos que este sistema de información simplemente es para descargar un certificado. Ah, bueno, entonces el riesgo, el análisis de ese riesgo respecto a la probabilidad y al impacto de esa amenaza pues no va a ser tan alto por la información que estamos manejando entonces simplemente con una autenticación de usuario y contraseña es suficiente. Clasificación y protección de la información. Resulta que la información que trae este sistema de información es pública clasificada, información clasificada. Entonces como es información clasificada yo tengo que garantizar que ninguna persona que no esté autorizada pueda tener acceso a esa información bien sea en la base de datos mientras está ya almacenada ya sea mientras es transmitida o a través de la autenticación. La autenticación la veíamos en el primero. Entonces lo segundo es bueno y en la base de datos esta información se está por ejemplo guardando en texto en claro. Entonces el administrador de base de datos o cualquier persona dentro de la entidad que se haga con las credenciales del administrador de base de datos cualquier persona que tenga acceso a ese campo dentro de la base de datos pues va a poder ver esa información porque no está cifrada. Entonces otra vez hacemos el análisis de probabilidad de impacto decimos uy sí la probabilidad es alta y el impacto pues es esta información no se puede saber porque por ejemplo es información acerca de una base de datos de desmovilizados o una base de datos personales de menores de 18 años entonces esta información tiene que estar cifrada porque no está siendo protegida adecuadamente tiene que ver con el tercero entonces yo digo ah listo mi control en este caso es que voy a cifrar la información en la base de datos voy a implementar un método en la base de datos para que no me guarde esta información en texto en claro y aparte en la transmisión cuando sea consultada por la por la aplicación y se la vaya a mostrar voy a utilizar HTTPS para que viaje por un canal cifrar de esta misma forma se debe hacer el análisis si aplica porque habrán por ejemplo si es un proyecto de migración de la base de datos donde no hay autenticación pues no aplicarán estas vulnerabilidades y estas amenazas que aquí se describen sino que habrán unas que se apliquen habrán otras que no apliquen y por la particularidad del proyecto habrán unas que nosotros identifiquemos que no están acá entonces también deben incluirse la idea de esta primera fase del reto es poder hacer esa evaluación y tiene que estar ajustado pues tanto a esta a la guía de al anexo 4 cierto que es la guía de gestión de riesgos de seguridad de la información de la guía de riesgos general del DAF y pues también esta guía general del DAF que también la vamos a encontrar aquí dentro dentro de los dentro de los recursos entonces listo vamos otra vez al reto ya vimos cómo era el tema de la descripción cierto recordemos que estamos en la primera fase del reto que después está a punto y es importante que nosotros los controles que identifiquemos y los controles que propongamos para tratar esos riesgos que identificamos los podamos implementar porque posteriormente en alta potencia vamos el entregable va a ser el informe de implementación donde se puede evidenciar que se implementaron esos controles adecuadamente y la última curva pues va a ser el análisis de cómo esos controles que yo implementé efectivamente me están ayudando a reducir el riesgo y entonces tenemos los requerimientos y en los requerimientos dice la entidad deberá realizar la identificación de las vulnerabilidades y amenazas de seguridad de la información sobre el proyecto de TI que van a desarrollar teniendo en cuenta como mínimo las amenazas establecidas en la descripción del reto como les comentaba hay que realizar la evaluación de bueno si estas amenazas aplican o no para mi riesgo probablemente habrán unas que si es un reto que no tiene desarrollo no tendrá muchas de estas pero debo incluir las la idea es que se incluyan las amenazas y las vulnerabilidades que sean intrínsecas a la naturaleza del proyecto ahora cuáles son las condiciones para la calificación entonces dice las entidades entregadas en pdf el resultado del análisis de vulnerabilidades y amenazas de seguridad de la información sobre el proyecto de TI que vayan a desarrollar siguiendo el formato de la guía para la administración del riesgo y diseño de controles de entidades públicas del DAF y la calificación será otorgada de acuerdo a la calidad y completitud del análisis entonces claro no es una actividad adicional y que vayamos a utilizar una metodología para hacer este análisis de vulnerabilidades y amenazas sino que ya la guía del DAF que después nos da un marco y una metodología para hacer el análisis de riesgos simplemente la vamos a tomar acá y pasamos a el entregable entonces dice para poder ganar el puntaje de este reto la escudería deberá cargar en la zona privada la siguiente documentación el informe con el resultado de análisis de riesgos donde se incluyan como mínimo las vulnerabilidades y amenazas en los casos que aplique siguiendo la metodología descrita en la guía para la administración del riesgo del diseño de controles en entidades públicas del DAF entonces aquí no hay que usar un formato diferente no hay que usar una metodología diferente simplemente es la misma metodología de la guía del DAF pero lo que buscamos aquí es evidenciar cómo están realizando el análisis para esos proyectos de TI si se están incluyendo todos los activos de información de manera adecuada y si se están evaluando todos los riesgos de una manera adecuada recuerden que puede ser el caso en el que digamos para el ejemplo que les ponía del pago de un servicio de un impuesto vía web cuando desarrolló el proyecto ya tenía doble factor de autenticación entonces usuario y contraseña y además le envían un OTP al celular de la persona listo entonces esos dos controles los identifico aunque ya el riesgo después de estos dos controles puede estar por debajo del apetito de riesgo o sea ya no hay necesidad de aplicar controles adicionales ese análisis debe aparecer ahí debe aparecer en ese análisis todos los controles que previamente sin necesidad de hacer un análisis de riesgo ya existen entonces puede ser que en el desarrollo o en el diseño del proyecto se hayan planteado tantos controles de seguridad que ya no sean necesarios controles adicionales porque todos los riesgos fueron previstos desde el principio y se aplicaron los controles entonces ese análisis es el que tiene que aparecer allí y es lo que les contaba que en la segunda fase el entregable va a ser un informe de evidencia de la implementación de esos controles entonces es importante aquí si yo voy a hacer un análisis de riesgo donde digo esta información es susceptible a pérdida de confidencialidad que no está cifrada pues yo sé que el control ahí va a ser un control para cifrar esa información y en la siguiente fase del reto pues voy a tener que implementar el control y anexar la evidencia de que estoy cifrando esa información para que pueda ser válida en la siguiente fase del reto y aquí en recursos y ayudas pues básicamente encontramos la guía del DART que especifica cómo debe hacerse ese análisis de identificación de activos de escala de probabilidad y de impacto y el modelo nacional de gestión de riesgos de seguridad de información para entidades públicas o el anexo 4 que es este anexo específico que les mostraba acá que era la guía específica también van a encontrar ahí muchos ejemplos y el paso a paso detallado de cómo realizar la identificación de los activos y la identificación de vulnerabilidades y amenazas dependiendo de los activos que hagan parte de ese proyecto de TI y la guía de gestión de riesgos del MSP en el tema de recursos y ayudas entonces importante aquí para obtener una buena calificación dentro de los riesgos que la descripción los riesgos sea muy explícita en cuanto a las vulnerabilidades y amenazas identificadas para el proyecto que se logren identificar todos los activos de información que participan o que hacen parte de ese proyecto de TI por ejemplo si es el traslado de un data center puede ser un proyecto de TI que vamos a trasladar el data center ah listo como estoy hablando hardware entonces los riesgos que van a aparecer ahí es pérdida o robo entonces los controles pueden ser implementar unas pólizas o implementar un sistema de seguimiento entonces lo importante de este reto y lo que nosotros buscamos básicamente con este reto es darnos cuenta de cómo están haciendo la identificación de vulnerabilidades y amenazas las diferentes entidades del Estado respecto al desarrollo de proyectos de TI entonces ahí es bien importante esa descripción que puede ser lo más detallada posible y que si no hay controles digamos si los controles intrínsecos o los controles que se plantearon en el diseño garantizan que todos los riesgos estén controlados o estén por lo menos por debajo del apetito de riesgo establecido por la entidad pues esto se puede evidenciar aquí en este informe utilizando la guía del DAF y listo recursos ayudas y ya básicamente ese es el el reto quiero dejar un espacio para atender todas las las dudas e inquietudes que hay importante recordar que la fecha del reto es del 20 de mayo al 16 de julio y es importante que participen para que ustedes puedan recibir una retroalimentación de cómo están realizando esa esa gestión de riesgos y pues nada pues que que participen y se anime vale Dani nada muchísimas gracias por tu asesoría digamos que eso era lo que lo que esperábamos lo que estábamos buscando precisamente que nos pudieses explicar incluso desde el mismo portal desde la misma dinámica del portal de máxima velocidad cuál es la forma y cómo se debe resolver el reto con todas las ayudas digamos que en este momento están dispuestas para él entonces estimados vamos a proceder a la dinámica como lo decía Dani vamos a abrir los micrófonos denme un segundito vamos a abrir los micrófonos para que por favor vayan levantando la mano si tienen dudas no importante recordemos la sesión y todo lo que digamos se avanzó en el día de hoy por favor las dudas enfóquenlas al reto que nos acaba de explicar Dani si tenemos otro tipo de dudas con respecto a la mecánica de máxima velocidad pues digamos que las podemos dejar para el final pero inicialmente les pediría que por favor todas las preguntas que tengan las enfoquen hacia el reto que nos acaba de explicar Dani entonces en este momento de acuerdo a lo que me muestra la herramienta ya pueden digamos abrir micrófono y ya pueden dar sus preguntas en este momento Alfonso Díaz tiene la mano levantada entonces por favor estimados recordemos las preguntas enfocadas hacia el reto que nos acaba de explicar Dani listo entonces Alfonso por favor cuéntanos cuál es tu duda hola buenas tardes gracias Fran y gracias Dani por la explicación pregunta es la siguiente el reto me enfoca hacia el análisis de riesgo sin embargo Dani acaba de mencionar que hay que hacer prácticamente un análisis del activo en este caso va a ser el proyecto y algo también muy importante que mencionó digamos la información contenida dentro de este proyecto es decir yo tendría que analizar también los activos que están inmersos dentro de este proyecto la pregunta sería tendría que cargar como parte de la evidencia no solamente mi matriz de riesgos donde estoy analizando los 13 ítems cuando considere digamos cuando sea el caso sino también cargar como evidencia esa identificación de activo como proyecto y activos dentro del proyecto sí exactamente es eso lo que pasa es que no hay necesidad de que cargues digamos dos evidencias diferentes porque lo que se hace es que primero identificamos los activos supongamos que voy a tener dos activos para este caso un servidor de aplicaciones web y un servidor de base de datos entonces en mi matriz de riesgos dice activo servidor de aplicación web y está todo el tema de análisis de riesgos para ese activo de aplicación web por ejemplo va a aparecer el tema de inyección de SQL al cual es susceptivo por ejemplo el activo de información de base de datos si dentro de esos activos que están asociados aparece un hardware un servidor entonces los riesgos que van a aparecer por ejemplo va a ser pérdida física del servidor o daño físico del servidor entonces ahí dentro de la descripción del riesgo yo ya estoy incluyendo el activo de información sin embargo dentro del formato de la guía del DAV pues una de las casillas es el activo de información digamos que es como una casillita adicional y simplemente va a aparecer ahí el activo de información servidor de base de datos o en caso de que sea servidor físico en caso de que sea un data center va a aparecer ahí y posteriormente en la descripción del riesgo debería aparecer si es pérdida de confidencialidad pérdida de integridad pérdida de disponibilidad sobre qué activo específico y luego la descripción de las vulnerabilidades y amenazas entonces en la descripción del riesgo por eso les decía que tienen que ser como muy explícito porque generalmente en la descripción del riesgo es donde va a ir todo el tipo de riesgo si es pérdida de confidencialidad pérdida de integridad pérdida de disponibilidad sobre qué activo y posteriormente las amenazas y vulnerabilidades que apliquen para el proyecto perfecto ahí también entonces hacer una precisión y es que como ustedes bien saben la guía del DAF es digamos así como una orientación de cómo lo debe hacer más sin embargo cada entidad lo aplica de acuerdo con su no sé sistema de gestión de calidad su sistema de gestión documental digamos que puede no sé en una entidad X yo puedo hacer un archivo Excel en donde tengo un archivo para identificar activos en otro archivo yo identifico riesgos obviamente asociados con los activos y en este caso yo debería presentar entre comillas esas dos matrices en otra entidad lo puedo hacer por medio de un Word lo puedo hacer digamos en un aplicativo en fin pero se debe presentar entonces digamos esta relación para que se pueda anotar así mismo se debería presentar entonces el tema de activos el tema del riesgo y el tema del control para que la evidencia sea completa correcto recuerden que en esta primera fase todavía no estamos llegando hasta el control aquí solo llegamos hasta el análisis de riesgos la siguiente fase si llega al tema de de controles así es correcto aquí la última parte de mi intervención es la siguiente tal vez como para tener en cuenta toda esta información que nosotros vamos a procesar y a analizar usted bien entiende que pues va a tener una criticidad alta y como usted bien lo mencionó pues puede ser información clasificada que tan pertinente es que una entidad cualquiera que esté participando dentro del concurso de máxima velocidad envíe a otra entidad que en este caso es Mintic información que puede estar clasificada que puede ser reservada desde el punto de vista de seguridad de la información que tan pertinente es es esto si muy buena pregunta listo lo primero es que nosotros no estamos digamos pidiendo tema de ninguna información por ejemplo si ustedes tienen una vulnerabilidad específica no estamos pidiendo el CVE digamos no la vulnerabilidad es una Apache que es una versión 4.35 y es susceptible a la vulnerabilidad CV 2019 de 2020 no simplemente la generalidad de ah el servidor Apache es susceptible a inyección a cross-site scripting o a inyección de tal cosa o el módulo de autenticación temas de manera muy general y cuando haya lugar digamos cuando se entregue información que sea así como muy específica simplemente se puede anonimizar entonces la versión XXX o el usuario XX o el sistema de información no por el nombre exacto que por ejemplo el sistema de gestión documental o FEO versión 3.5 sino el sistema de gestión documental y dejarlo de forma general ok vale muchas gracias Dani muchas gracias Alfonso muchísimas gracias siguiendo entonces con nuestra ronda de preguntas en el orden de acuerdo que aquí me muestra Teams seguiríamos con David que ha participado bastante en todas nuestras asalías entonces cuál es tu pregunta David buenas tardes buenas tardes Fran buenas tardes Dani ¿me escuchan bien? si un poquito pero si ok bueno la pregunta va para para Dani Dani una pregunta acá en la alcaldía de Montería tenemos un sistema de cobros de impuestos pero está a nivel de tercero si me entiendo es un aplicativo muy bueno así he tenido mucha aceptación la pregunta es la siguiente ¿puedo aplicar ese proyecto TI aplicarle todo lo que estamos viendo el reto de máxima velocidad para aplicar toda la gestión de riesgo amenaza seguridad y análisis de riesgo a ese específico trámite si señor la respuesta ahí es un sí rotundo recordemos que aunque los activos de información sean gestionados por un tercero cierto o yo contraté bien sea una fábrica de software o contraté un software que ya está disponible en el mercado la información que va a tratar ese software y que va a tratar ese activo de información sigue siendo información de mi entidad entonces hay software comercial muchísimo software comercial que a diario están publicando vulnerabilidades bien sea porque los componentes en los que se basa son susceptibles a vulnerabilidades o porque el desarrollo en sí de ese software tiene vulnerabilidades en el diseño puede ser que el método que están utilizando por ejemplo para recuperar la contraseña no sea un método adecuado entonces es importante ahí que los proyectos con tercero además de hacerles un análisis de riesgos por ejemplo cuando yo contrato un tercero para mover mi data center ¿qué pasa si a ese tercero se le llegan a robar un servidor o se le llega a caer y llega a sufrir alguna afectación? los análisis de riesgos precisamente lo que buscan es eso es identificar esas situaciones adversas que puedan pasar y que puedan comprometer la información y establecer los controles adecuados entonces probablemente si es un software de tercero independientemente quien lo provea tendrá que cumplir con mis políticas de seguridad y si yo digo mire toda la información que sea reservada tiene que estar cifrada si el software lo desarrolla al interior de mi entidad o si el software es externo pues tiene que garantizarme que esté cifrada y es el tercero en este caso quien tiene que mostrarme la implementación de los controles y ahí es importante hacer la siguiente recomendación la primera es que todo el software todos los proyectos de TI que yo desarrolle que vayan a ejecutar unos terceros tengo que incluir al menos estas tres cláusulas tratamiento de la información cierto que se comprometan a tratar la información de acuerdo a la clasificación que tiene y de acuerdo a las reglas que yo establecí para esa clasificación segundo que se comprometan a cumplir las políticas de seguridad y privacidad de la información que yo tengo en mi entidad si mi entidad dice todos los sistemas de información tienen que tener doble factor de autenticación entonces cuando yo contrate un software con un tercero sí o sí tiene que tener doble factor de autenticación y el tercero es el derecho a auditar entonces no vale con que el proveedor me diga si mire este software que le va a manejar la nómina es súper seguro sino que yo pueda en cualquier momento realizar una auditoría para verificar si se está cumpliendo con las políticas entonces Dani me recomienda que es un buen punto de partida para aplicar este reto de seguridad correcto perfecto ya tengo ya trabajito que hacer muy amable hasta luego con mucho gusto gracias David muchísimas gracias ojalá haya quedado claro todo el asunto aquí con respecto a la duda que tenías siguiendo entonces aquí con nuestro listado entonces tenemos aquí como me lo muestra el Teams digamos es el mismo orden que está saliendo tenemos a Carolina Rodríguez cuéntanos Carolina qué duda tienes para hacerle a Dani con respecto a este reto gracias Dani si realmente bueno nosotros internamente dentro de la entidad ya hicimos la actualización e identificación de los activos de información entonces ya contamos con esa con esa información de todos los activos y está incluido el sistema de información con el cual vamos a trabajar en el reto adicionalmente a ello también ya tenemos identificados los riesgos de seguridad digital en el mapa de riesgos teniendo en cuenta las indicaciones de un dato entonces en ese orden de ideas pues ya tenemos ahí planteados unos controles solo que están de una forma muy general es decir como más en el sentido de la pérdida de información que es vital digamos para ese sistema de información en ese orden de ideas no contamos específicamente digamos con los que se comunican acá en las recomendaciones del reto es decir ¿debo incluir alguno de ellos específicamente o así como lo tengo puede servir y la evidencia sería esa matriz de ese mapa de riesgos? sí en efecto tú puedes utilizar esa matriz que ya tienes porque estás haciendo un análisis de riesgos general pero pero si quieres ganar la máxima calificación pues y si esta matriz digamos ya fue aprobada por la alta dirección y no es susceptible a hacer digamos modificaciones que sean aprobadas mediante una resolución formal o mediante un acto formal puedes incluir un análisis de riesgos adicional específico para ese sistema de información con los ítems que nosotros tenemos no es necesario que sean oficiales y hacer el desarrollo del análisis incluir los 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 controles y digamos que en la fase posterior pues no puedes entregar una una evidencia de que estos controles se implementaron porque ya no fueron incluidos dentro del plan pero si puedes dejar la evidencia que se hizo un análisis de riesgos y se identificaron unos riesgos que se van a pasar a revisión de la alta dirección porque recordemos que generalmente las entidades hacen análisis de riesgos una o dos veces al año pero esto no es así la gestión del riesgo tiene que hacerse en el momento en que yo detecte una actividad extraña una actividad que pueda comprometer mi información entonces si no se puede o si no se implementaron los controles o si no se van a implementar por lo menos dejar la evidencia de que se identificó esa situación anómala y que se notificó a la alta dirección entonces para para concluir ahí mi respuesta concisa sería que puedes incluir la matriz de riesgos para ese proyecto de TI que tú escojas y especificar o incluir digamos un análisis específico de acuerdo a los criterios que están establecidos allá y no es necesario que hayan sido aprobados pero sí que cumplan con esa misma metodología ok perfecto muchas gracias vale a ti Carolina muchas gracias siendo las 13.56 nos quedan todavía cuatro preguntitas entonces vamos a intentar plantearlas muy rápido también Daniel una respuesta muy rápida para pues no saltarnos de la obra y pues dar unas recomendaciones finales vale teniendo en cuenta entonces sigue la alcaldía gobierno digital alcaldía de Buenavista Boyacá cuéntanos el espacio mi pregunta es he visto los los retos que se tienen en máxima velocidad pero no entiendo porque todos los punto a punto tienen la misma fecha de corte igualmente como todas las los retos no sé si podemos trabajar o sea si todas las evidencias se tienen que cargar de todos los retos en esas fechas o cómo se hace ahí y mi otra pregunta es que en el plan de seguridad informática dentro de la alcaldía nosotros hicimos una base de datos de riesgos de la de la seguridad ¿sí? esa matriz se podría cargar como soporte al reto que estamos trabajando vale con respecto a tu primera pregunta te la voy a responder al final por el momento la pregunta de seguridad Dani te la cedo para que para que le respondas entonces sí puedes trabajar el reto de seguridad de acuerdo pues a los criterios establecidos y digamos que dentro de dentro de los tiempos es importante mencionar ahí que no sólo el el concurso está diseñado para que se lo ganen las entidades sino para que puedan recibir una asesoría entonces independientemente de la fecha o el cumplimiento es importante participar para recibir una retroalimentación y una asesoría respecto a a lo que estamos haciendo en este caso específico a la gestión de riesgos de seguridad de la información bueno y teniendo en cuenta eso pues ya que dices tú que es un asesoramiento entonces podría por ejemplo subir el plan como tal no solamente subir la matriz sino subir el plan con el fin de que ustedes me den su opinión y mejorarlo sí lo podrías hacer lo que pasa es que en este caso la asesoría es específica para el tema de gestión de riesgos entonces la idea es que subas las evidencias específicas para gestión de riesgos porque de otra forma no podríamos abarcar las evidencias de todo lo que contempla la seguridad de la información sino que solo nos vamos a buscar enfocar en este punto y la asesoría respecto a este tema específico recuerden que el reto es muy claro en definir las evidencias que se deben cargar si ustedes cuelgan evidencias que no son las que están ahí se les va a descontar del puntaje ténganlo en cuenta ¿vale? son las condiciones de calificación y están en el reglamento de la capacidad gracias sigamos con RTBC con Merli Torres por favor cuéntanos rápidamente cuál es tu duda si mira me gustaría saber si para este proyecto de TI aplican los que ya están implementados te respondo te respondo rápidamente Merli si funciona si ya están implementados funciona siempre y cuando esté vigente ¿sí? ¿a qué me refiero con eso esté vigente? que el producto que se generó de ese proyecto como tal a hoy tenga vigencia dentro de toda la administración pública de la entidad ¿sí? si es así no hay ningún problema pero si el proyecto se ejecutó ya en el pasado y a hoy ya no existe no aplicaría vale gracias vale ya para terminar última intervención estimados líder TIC de Chaparral Tolima cuéntanos muy buenas tardes mi pregunta bueno pregunta y favor uno de los proyectos más que más llamativos es la presentación de de un de la sistematización de un trámite por ejemplo industria y comercio en este momento el portal go.com está ofreciendo esa posibilidad para algunos municipios que quieren adaptarla pregunta el millón la guía de la DAF y el anexo esperamos que se lo llene el punto go.com o eso se arma conjuntamente o podemos tener un el el anexo semidiligenciado para implementarlo a la AX alcaldía gracias vale eh si ahí lo que ustedes tienen que hacer es adelantar la identificación de los riesgos propiamente al interior de la entidad porque son ustedes los que conocen qué información está eh es la que va a manejar ese sistema de información y quiénes son los involucrados entonces ustedes eh pueden hacer una identificación de estos riesgos y eso eh les va a servir como base para eh identificar dentro de go.com si ya se implementaron estos controles y si no se implementaron los controles pues sugerir la implementación de esos controles derivados de que ustedes hicieron un análisis de riesgo y tienen la evidencia para sustentar esos controles entonces ahí la respuesta es sí lo debe hacer la entidad eh así go.com no lo haya eh implementado no lo o no lo haya identificado hay algo hay algo importante complementando la respuesta que daba Dani también para complementarte la pregunta es mira que eh la la digamos la situación en la que tú estabas dando desde chaparral es un tema en el cual eh la digitalización del impuesto de industria en comercio digamos puede ser un proyecto aplicable y puede ser postulado para el de riesgos pero también puede ser postulado para la integración de trámites y dependiendo cómo esté configurado incluso también podría ser postulado para un tema de datos ¿sí? ahí es digamos cuando jugamos con el tema de la postulación de los proyectos en el cual ustedes pueden postular un proyecto para escribir un reto o pueden postular un proyecto para escribir muchos ¿vale? digamos que ustedes juegan con eso estimados ya para terminar siendo las 4 y 2 nos pasamos un poquitico qué pena con todos ustedes respondiendo preguntas generales que he visto en el chat y digamos la que nos hacía nuestra amiga de Buenavista sí efectivamente todas las evidencias de todos los retos se cuelgan en unos periodos definidos ¿cierto? para este caso tenemos ya abierto una postulación digámoslo así para la carga de evidencias o una funcionalidad que va desde el 2 de julio hasta el 16 de julio las evidencias de todos los retos se cuelgan en esa parte ¿sí? en este periodo de tiempo para el caso de los retos estratégicos todas las evidencias de los retos perdón de la fase puesta a punto se van a colgar ahí ojo los de la puesta a punto no más posteriormente y ahí les invito a que revisen el cronograma del concurso que está en el portal sí van a encontrar cuál es el otro corte en el cual se cargan las evidencias de la fase alta potencia y posteriormente de última curva ¿vale? respondiendo a preguntas generales digamos nuestro compañero Juan Camilo Castro que está compartiendo su pantalla desde hace restos le estamos viendo el correo le estamos viendo de todo nos preguntaba que dónde están los recursos de la Unión Temporal Transformación Digital para todos esos recursos están migrando al portal de gobierno digital por eso muchos de ellos no se encuentran a veces la página está caída y no se encuentra porque todo eso lo estamos migrando al portal de gobierno digital esperamos más o menos que para mediados del mes de julio segunda, tercera semana de julio ya todos los recursos que ustedes encontraron en el portal de la Unión Temporal Transformación Digital para todos queden en el portal de gobierno digital ¿vale? también digamos respondiendo a preguntas generales ejemplos de proyecto de TI o que es un proyecto de TI estimados por favor lean el reglamento del concurso porque es clarísimo y de verdad les soy muy sincero toda la descripción de los proyectos es clarísima dentro del reglamento del concurso el proyecto es cualquier iniciativa actividad estrategia que estén manejando dentro de sus entidades y que tenga que ver con el tema de TI no necesariamente tiene que ser un proyecto que esté dentro del plan de desarrollo institucional o que esté digamos dentro del PETI a no ser de que sea el reto de arquitectura que ahí sí tiene que estar en el PETI o que tenga que tener el formato de la ficha MGA de Planación Nacional no es cualquier iniciativa o actividad que estén trabajando dentro de su entidad lógicamente que sea real no es nada inventado nada sacado del bolsillo eso es estimados para terminar agradecerle su participación muchísimas gracias a Dani que pues lógicamente siempre nos ha acompañado con los retos de seguridad desde hace un tiempo en todo lo que tiene que ver con máxima velocidad como les indiqué al principio de la reunión esta sesión quedó grabada y la vamos a publicar finalizando la otra semana es decir más o menos para el 2 de julio que es cuando abrimos la zona de carga van a quedar publicados los videos de esta asesoría en el portal de máxima velocidad en la sección ayudas subsección videos ahí van a encontrar todos los videos de todas las asesorías como les dije no les voy a o no les vamos a enviar ningún tipo de presentación video y demás a sus correos porque todo está dentro del portal no siendo más muchísimas gracias que tengan un resto de video muy productivo nos veremos para aquellos que puedan y que tengan el deseo de conocerlo nos veremos el viernes a las 11 de la mañana para terminar nuestra ronda de asesorías con el reto de cumplimiento de la resolución 1519 a ustedes muchísimas gracias y ahí nos estaremos viendo seguidamente que estén muy bien chao muchas gracias hasta luego muchísimas gracias 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 gracias